Le prendieron juego al carro de los guardias. Venga, venga, le prendieron juego al carro de los guardias. ¿A qué? Al carro de los guardias le prendieron juego. Va a explotar, ¿verdad? ¿Hm? Va a explotar. No sé qué va a pasar, pero le prendieron juego. Mira, quítate de aquí que ese carro tiene combustible. No va a explotar, no, no va a explotar, pero se va a quemar. ¿Y esos fueron? Mira los policías allá, allá vinieron los policías. ¡Parde! Vinieron estos tundles. ¿Y le prendieron juego al carro? Le prendieron juego al carro. Dios mío, bendito. Nos vamos a mudar después de esto, ¿verdad? No, Dios mío, no podemos estar acá más. ¡Qué barbaridad, qué horrible! Táfico, ¿verdad? Si vos le prendieron juego al carro de los guardias, qué grosería. Y es el costo del dinero de uno. Dios mío, bendito. ¿Dónde está la policía? Acá, mira. Ahí están los policías. Haciendo nada, solo viendo los arruinados. Tardísimo, vinieron y una pinche patrullita. Oye, ¿cómo le hace el carro? ¿Dónde está carbonizado? Ya. ¿De acuerdo? 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 Gracias.